¡Hola! ¿Cómo están? Les voy a preparar a las niñas un licuadito bien rapidito. Samanta nos va a ayudar a ponerle el hielo. Tenemos este hielo bien curiosito de son bolitas. Y es que la verdad que yo no tengo dinero para estar sacando a mis hijas a sacarlas a desayunar y que vayamos a desayunar bien rico. Así que yo misma les preparo aquí. Tenían ganas de una malteada y pues yo misma se las voy a preparar aquí. Voy a agregar banana, hielo. Le vamos a estar agregando Nesquik, chocolate. ¿Tú se lo quieres agregar? Danita se lo va a estar agregando aquí a la licuadora. ¡Muy bien! Le vamos a agregar un poco de Nutella. ¿Por qué no? Vamos a agregarle aquí la Nutella. Nomás un poquito para que le dé así como un saborcito bien rico. Y por último le vamos a estar agregando la lechita. Y la verdad que queda bien delicioso, ¿verdad? Y vean, pues así quedó. Vamos a empezar a servir. ¿Sí? Vamos a servir tres vasitos para las tres niñas. Ahí están. Ten. También les voy a preparar un huevito con este... Se llama Canadian Bacon. Es como jamón, ¿verdad? Pero saben como chuletas o más. Está rico. Le vamos a preparar un huevito con eso. El Noah ya desayunó. Ya nomás faltaba... No faltábamos pues yo y las niñas. Prepararles estos huevitos así rapiditos. Y pues también recuerden que hice... Estos ricos muffins de banana. Así que también van a comer eso. Y pues cómanse su... Su chocolatito con un muffin. Esos no tienen chispas de chocolate. Pruébalo. Vamos a agregar aquí el... Este, el Canadian Bacon. Y pues ahora sí vamos a agregar los huevitos. La verdad que este jamón huele tan rico. Huele como a cocino. ¿Será cocino? Ay, no sé. Yo pienso que también voy a comer yo de aquí. La verdad que huele muy rico. Y bueno, aquí está el desayuno. Ya se comieron el muffin y el chocomil, ¿verdad? Y pues así de simple, pero rico que el desayuno de las niñas. Ay, bueno, también les quiero comentar que hoy a petición de Kimi, adivinen qué vamos a estar preparando. Le vamos a estar preparando a mi princesa unos frijoles puercos. Y pues aquí ya cocí mis frijolitos. Son las doce. Los voy a preparar más a ratito, pero vean qué delicioso. Y es que no les conté. Mi princesita se va a ir de vacaciones. Bueno, no de vacaciones. Es de paseo con su clase de sexto grado por tres días. Y pues ella desde cuando me ha estado diciendo que tiene ganas de unos frijolitos puercos. Así que hoy mismo se los voy a preparar. La verdad que son una delicia. Y les encantan todas mis chiquillas. Solamente ya a los de Samantha y Dana no les agrego lo que es chiles en vinagre. Pero ya de ahí para nosotros es una delicia. Pero bueno, me imagino que ustedes ya los han de haber probado. Y si no, déjenme saber si quieren la recetita. Que la verdad es bien fácil. Bye. Ya ahorita nos vamos a relajar un poquito viendo un poco de televisión. Aquí con las niñas. Y ustedes cuéntenme qué planes tienen hoy. Nosotros no tenemos ningún plan. No vamos a salir. Aquí vamos a estar en casita. A veces rato saco a los niños al parque. Un ratito. O también tengo que comprar la leche de Noah. Ya se me terminó. Él toma lo que es la leche entera. Y pues tengo pendiente eso. Y pues para Samantha. El doctor me recomendó amistiarle suero con un poco de Gatorade. Porque ha andado enfermita. No sé si han estado viendo mis videos. Ella se siente como con muchas náuseas. Y pues me recomendaron darle eso. Para que se hidrate mucho. Bueno, más bien para que no se vaya a deshidratar. Pero yo siento que ya anda bien. Si Dios quiere el lunes ya va a estar regresando a clases. Ahora sí.